El calendario maya, así como teorías apocalípticas, sitúan la fecha del 21 de diciembre de 2012 como el final del mundo desde antes de que se tuviera conciencia de la existencia de Jesucristo, según ha relatado a Europa Press el investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, Manuel Mandiales. Según la teoría y el calendario de los mayas, el próximo 21 de diciembre de 2012 se producirá el fin del mundo, en el que se vaticinan que caerán las bóvedas celestes, el mar cubrirá la tierra y se juntará el cielo y el infierno, ante la llegada del juicio final. Cuando San Juan predicó la vida de Jesucristo dijo que había que bajar las montañas y bajar los valles y poner todo a la altura del mar y se le llama literatura apocalíptica. Los profetas anunciaban auténticas catástrofes para la humanidad, la desaparición del globo terráqueo, agrega el expeto. Mandiales, que ha señalado que estas grandes teorías se suelen dar con ocasión del cambio de centenario o de milenio, ha indicado que este tipo de teorías existen desde antes de que aparecieran los primeros documentos escritos, la Odisea y la propia Biblia. Eso no quiere decir que en épocas anteriores circularan teorías apocalípticas por las diferentes culturas, ha apostillado. Eso sí, el especialista asegura que con las teorías catastrofistas sobre el año 2012, no pasará nada, aunque para la simbología mayista se trata de un, número rotundo, redondo, y donde alguno de sus números significa el símbolo de alguna catástrofe. Si al finalizar el año 2012 no ha acabado una catástrofe que pueda verificar la exactitud de estas profecías dirán que no se cumplió una determinada circunstancia. Puede haber una tormenta enorme, un volcán, una catástrofe natural y lo atribuirán a eso, ha explicado. Igualmente, ha querido recordar que los científicos dicen que por la ley de entropía se acabará el Sol y su energía se verá reflejada en otros astros, de forma que la Tierra, morirá, y ya no podrá haber vida.